Los vecinos heridan los causantes de los daños en los faroles del alumbrado público en el sector barrio obrero. Así lo aseguró el alcalde vecinal, Raúl Osada. Las farolas que se han instalado en el barrio obrero, usted sabe que el barrio obrero es un barrio emblemático de muchísimos años. Una parte, los hijos de los mismos vecinos rompen las farolas, los vecinos no les interesa. Como una cosa que sinceramente me extraña, pero desde acá yo les invito a ellos que cuiden. Estamos haciendo los trámites respectivos para poder reparar esas farolas y también para poder cumplir con las dos cuadras de palmeras que ya tenemos el ofrecimiento de nuestro gerente, el señor Víctor Chukiruna, nuestro alcalde, el doctor Pascual Bueno, quienes el día lunes nos van a dar una respuesta que esperemos sea positiva para poder de una vez terminar el barrio obrero que se llama el adoquinado, luces y farolas para poder uniformizar todo el barrio obrero. Las calles palmeras y tipuanatipas son los blancos que evidencian notoriamente la carencia de focos luminarios, algunos de ellos deteriorados y otros simplemente inexistentes. La causa generalmente es de gente que a veces no vive en el barrio, pero por hacer daño, no sé, ya estoy cansado de decirlo cuantas veces. Vienen jóvenes de un lado, de otro lado, se emborrachan, rompen las farolas y desaparecen. Serenazgo ya tiene conocimiento, la policía también tiene, pero ¿qué vamos a hacer? Lo único que nos queda a nosotros es llamarles a ellos para decirles que debe prevalecer la educación y la cultura, porque eso es lo que nos falta aquí en Casarande. ¿Por medio de cuántas farolas se han dañado? En este momento, aproximadamente, entre las cuatro calles, hay aproximadamente unas 25 farolas por cambiar, unas 25 farolas. Pues yo creo que el ofrecimiento de la parte técnica del municipio está apta a colaborar con nosotros, esperemos eso. Raúl Osada indica que esta inquietud se acarrea desde hace varios meses, por lo que la municipalidad ya no estaría dispuesta a subsanar las fallas, pues consideran que son repetitivas. Les invoco a las autoridades, al público, a los vecinos, que por favor traten de cuidar, porque es la última oportunidad que tenemos. El municipio, bien claro, nos ha dicho que no pueden estar distrayendo dinero, habiendo otras cosas que hacer. Les invoco que cuiden y protegeran de una u otra forma, denunciar a Serenazgo, a la policía, o llamar a la persona a quien le está hablando para poder hacer los trámites y denunciar, porque eso a mí está penado. Ojalá los vecinos me escuchen y se den cuenta que lo que queremos es una estabilidad tranquila para el barrio obrero, porque el barrio obrero ahorita tiene un 90% de adultos mayores que hemos trabajado en la empresa 50, 60 años. ¿Estos daños estarían produciendo más que todo en las horas de la noche, señor Raúl? Así es, justamente. A partir de las 11 de la noche pasa de moto, se van, toma su cerveza por allá a un sitio, que ahora tenemos un bar en Tipuana Tipa que estamos haciendo los trámites para cerrarlo. Ya hemos cerrado un bar en Tipuana Tipa. En la misma calle hay otro bar que está ocasionando malestar a los vecinos, está ocasionando desorden porque van todas clases de gente y crean un malestar tremendo a los vecinos. Ya estamos haciendo los trámites para poder hacer la intervención respectiva. En este caso, con la instalación de las 10 nuevas cámaras, el sector del barrio obrero estaría también resguardado por estas cámaras, ¿tienen alcance para poder captar, digamos, que algún sujeto hace daño? Así es. Ayer estuve en la municipalidad y hemos podido ver cómo la cámara capta cuando los muchachos están en ese bar, a la que me refiero, están afuera tomando, gritando y esas cosas. La cámara felizmente lo ha captado y ese es un precedente que nos va a servir para que la policía y el Poder Judicial puedan intervenir y poder cerrar ese bar si no toman medidas a tiempo los dueños de ese bar. Estos desperfectos, según el alcalde vecinal, deben servir para reflexionar y concientizar a los moradores para cuidar y denunciar actos que atenten contra los servicios de la comunidad.